La Fundación Baldoco Buen día, ¿cómo están ustedes? Me alegra escucharte. Allá, primero siempre me gusta poner en clima a nuestros oyentes, ¿qué horario es allá más o menos? ¿Qué horario? Acá son las 9 y 20 de la mañana. Ah, bueno, estamos cerca, perfecto, una hora menos. Pastor, ahí, bueno, decía, ¿no?, lo que está pasando en el mundo con las vacunas del COVID, el 75% de las vacunas lo tienen 10 países en el mundo. En Haití, justamente, la pregunta, ¿cómo viene el tema de las vacunas? Algo, un bien indispensable en el mundo en este momento. Haití, ¿cuántas llegaron? ¿Van a llegar? ¿Cómo viene el tema? Bueno, datos oficiales por ahí no se encuentran, pero acá en Haití no han llegado vacunas, todavía no se ha registrado que han llegado vacunas, está la gente sin vacunarse, ¿nadie se vacunó acá? Oficialmente no hay ningún vacunado en Haití. Eso es, nada, todo una definición realmente, mientras en el mundo se habla tanto de, bueno, de la Pfizer, lo otro, etcétera, etcétera, en Haití, en un lugar no tan lejano realmente donde estamos nosotros, no llegó ninguna vacuna hasta este momento. Bueno, en lo oficial, obviamente, conseguir información en Haití es muy difícil. Bueno, ¿no podés hacer un panorama de entonces cómo está pegando el COVID, obviamente, con esta noticia que nos acabas de dar, que es determinante, ¿no? Sí, bueno, y como ya se sabe internacionalmente, Haití es un país pobre, y muchas de las causas es que tampoco se sabe los casos que hay. O sea, se dice, por decir, que hay casos, pero lo cierto es que no se ven los casos, no se ven, y eso es lo peor, la gente no se cuida, no tiene prevención, no tiene conciencia tampoco. Y no, es como que no existiera. Sabemos que mueren personas, no se sabe si mueren por coronavirus o por qué, pero es complicado porque no se sabe nada, se esconde todo. Sí, es tremendo, realmente, directamente no hay cifras oficiales, obviamente el virus está pegando como en todo el mundo, el tema es que prácticamente no se trata. Y por lo que tengo entendido también, además del sistema de salud público y privado, la gente se acerca mucho a lo que son otro tipo de medicinas alternativas, ¿no? Exactamente. De hecho, a mí me han dicho, no te vayas a un hospital porque también hay muchas creencias, aparte de esto de que no hay vacunas y todo, y que los hospitales son difíciles para las personas, porque la mayoría es pobre. Es difícil el acceso al hospital mismo, porque son todos privados. No hay hospital público acá en Haití. Y es inalcanzable hacer un test de coronavirus, es inalcanzable para la gente. Son 85, 90 dólares, ¿no? Y acá es difícil que una persona pueda hacer un examen. Pero, no, no, por eso es que no se sabe, todos recurren a la medicina natural, dicen ellos, ellos creen que con, con, o, y, se puede estar así las personas. Sí, ahí se nos está cortando un poco, entonces lo que nos cuenta el pastor, no sé si vos nos escuchás bien, es que alguien, cualquier ciudadano medio de Haití, tiene síntomas, tiene síntomas leves o graves de coronavirus, y no tiene prácticamente acceso a saber, no solo hospitalizarse, sino que no tiene acceso a saber si es positivo o negativo, sino que está, bueno, a la vera de Dios, realmente. Claro, sí, es muy complicado el tema, porque todos, por ejemplo, yo recorro mucho los barrios, que estoy muy cerca del barrio, no vivo en el centro. Nosotros trabajamos con chicos también y casi para nada salimos hacia la ciudad donde está el contagio masivo, que se dice también porque no sabemos realmente. Pero sí, es complicado, todos acá se internan en sus casas con, con medicinas, hojas y, y algunas frutas que dicen ser, que son buenas para, para estas cosas, pero no, no, no es que se sabe, no es, no hay nada oficial, en los hospitales casi nadie va, aparte hay otra creencia que se dice que si llegan, si llegaran las vacunas, ya es como que todos desconfían, dice que, mucha creencia de que el 80% de las personas no se va a vacunar por, por miedo a que, porque se dice que la vacuna es algo malo. Claro, Pastor, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Buenas días, Tomás. ¿Cómo se ve la ayuda humanitaria? Vemos, durante las distintas crisis, ¿no?, que han sufrido el pueblo haitiano, se ha visto que desde Estados Unidos, sobre todo, ha habido como una presencia de ayuda humanitaria, que muchas veces es, en realidad, una intervención, digamos, más que nada militar, más que humanitaria, pero bueno, en general, digamos, se ve como el papel de Estados Unidos en Haití siempre ha sido fuerte, y ha tenido presencia en las distintas crisis. En este caso, en este momento, ¿cómo es esa situación? ¿Hay, digamos, ayuda humanitaria de otros estados, de Estados Unidos, o de otros lugares, o no se ve eso? Sí, se ve algo de eso. Bueno, acá, en realidad, acá, donde yo vivo, yo vivo en la segunda ciudad más grande, o sea, la capital es Puerto Príncipe, yo estoy en Cabo Haitiano, que es la otra, la segunda ciudad que tiene, que son las dos más grandes que hay. En Puerto Príncipe, en Capital, por ahí están más ubicados esos tipos de instituciones, que son, sí, de Estados Unidos, y creo que hay algunas otras también franceses ahí. Sí, hay, pero también hay algunas que están como para hacer su presencia, diríamos. Claro, entendemos, comprendemos. Pastor, para dar un pantallazo a nuestros oyentes de lo que ves vos todos los días, de lo que es Haití, acá, en Argentina, en gran parte del mundo, salvo los lugares que ya se avanzó con el COVID, uno sale a la calle, va a lugares públicos, hasta en algunas casas, digamos, va a una reunión, y está todo el mundo con barbijos en todos lados, todo el día. ¿En Haití cómo es eso? Muy buena tu pregunta, porque a veces no se cree, pero... Yo que me toca estar acá, y tengo un grupo de compañeros, la verdad, ves, acá, fuera, enfrente, yo tengo un patio de dos hectáreas más o menos de grande, es muy grande el patio, que mucha gente viene a hacer deporte. Cuando comenzó la época del coronavirus, que se cerraron las iglesias y todas esas cosas, todas las escuelas, todo se cerró, la gente empezó a juntarse toda en el patio este del frente, que alrededor de, sin mentirte, de 1.500 personas a hacer deporte. Los primeros días con barbijos, después de la primera semana, ya como que todo el mundo se olvidó, y hoy muy poca gente, solamente en el centro de la ciudad, se ve con barbijos. Después, no hay gente con barbijos, es más, para ellos ni existe la pandemia acá en Haití. Es como que no se sabe nada, estamos en un mundo aparte, parece, de esa afuera, y todo el mundo anda normalmente, se junta normalmente, van a los bailes normalmente. Impresionante, realmente impresionante. Pastor, por último, y agradeciéndote, conocemos el trabajo de la Fundación Baldoco, acá por nuestro amigo Juan Carlos Molina, Juanca Molina, pero qué nos podés decir del trabajo que están llevando allá día a día. A ver, Pastor, pareciera que se cortó, si no, bueno, lo saludamos, ahí estaba diciendo, bueno, la Fundación Baldoco, que es acá, lo conocemos, nuestro amigo Juanca Molina, el cura Juanca Molina, que lleva adelante allí en Haití, en otros lugares del mundo, realmente un papel muy importante. Bueno, le agradecemos mucho realmente al Pastor Gil, realmente lo que nos contó recién, que nos da un poco un baño de realidad y realidad mundial, realmente, en un país no tan lejano, realmente no tan lejano como se quiere creer. Se habla tanto de Venezuela, se habla de Nicaragua, se habla de Cuba, de la libertad de los nicaragüenses, la libertad de los venezolanos, y ahí enfrente nomás están sucediendo situaciones como las que nos contó el Pastor Gil. Claro, esto deberían ser las tapas, digamos, de los diarios, ¿no?, cuando se habla de la región, de las cosas importantes de las que hay que ocuparse y tratar de mejorar, ¿no?, y ayudar. Porque, bueno, era lo que hablaba sobre el tema de las ayudas humanitarias, ¿no? En este caso, el Pastor Gil nos hablaba de algunos lugares que hay, pero claro, o sea, qué sé yo, Estados Unidos no llevó ni... Tanto hablan de donaciones que hacen de vacunas, digo, no llevaron ni una. Digo, allá no concientizaron, no ayudaron a la concientización, al uso del barbijo, digamos, no, obviamente que es otro país, otra cultura, pero creo que ahí hay un papel que se puede hacer, ¿no?, desde la región también, ¿no?, para ayudarlo. Exactamente, exactamente así es como dice Tomás García. Pastor, ¿estás ahí? No sé si escucho un ruido, sino para saludarte. Está todo bien, está todo bien. Le agradecemos mucho, realmente, al Pastor Gil, que, bueno, ahí está, como nos contó recién, todo lo que nos contó, que una semana se usó el barbijo, amigos, una semana se usó el barbijo. No hay pandemia ya, digamos. No pareciera, ¿no? Impresionante, realmente impresionante. Nosotros proseguimos con un poco de música, que hace mucho nos suena en este programa, a las 10.31. Después tenemos un montón de historias, entre ellas, Tomás García, ¿podemos jugárnosla y decir que hoy vamos a entrevistar al expresidente de Honduras, nada más y nada menos, Manuel Zelaya, ¿nos la jugamos? Y, bueno, dale, nosotros confiamos siempre en las notas, así que, en las notas que tenemos pautadas, así que, obviamente, ese es el compromiso, así que esperamos tener una linda charla ahí con el expresidente de Honduras. Entonces, hasta las 12 del mediodía, entre otras historias, nos comprometemos a charlar nada más y nada menos que con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, que esta semana se cumplieron 12 años del golpe de Estado en el 2009 que le dieron a su gobierno. Nosotros hasta el mediodía, entonces, en I arriba quemando el sol.